Estamos presentes aquí en Muquegua por esta reunión de inicio de las actividades del Bicentenario. Y también indicar a la población que hemos auspiciado un libro sobre el maestro Domingo Nieto que vemos que es muy importante para el tema cultural como un aporte a la educación ya que va a ser un insumo para un concurso a nivel escolar. Eso es lo que nos trae el día de hoy y a su pregunta que usted indica sobre el tema de la presión de cojones debo manifestar lo siguiente. Es una idea que tiene la empresa a futuro, que no se va a dar en este momento y que tiene que cumplir todo un proceso. Entonces que no hay preocupación de las autoridades porque es un trabajo que se tiene que hacer en todo. Lo que estamos también nosotros aquí previstos, esto se inicia el día de mañana. ¿Pero esa es una condición? ¿Cuál es la condición? ¿Una condición para que puedan...? No, no hay ninguna condición. Imagínense que tenemos que cumplir procesos. Entonces, este proceso de la construcción de los colegios ha concluido y el día de mañana se hacen presentes las empresas que van a construir. ¿Usted descarta totalmente estos temas que están hablando a nivel de los mismos alcaldes? No, hay una confusión y aparte de que todo, ustedes tienen que evaluar y ver que es la unidad operativa de cojones quien está ligada al desarrollo de Moquebola. Entonces, en cualquier documento que nosotros tengamos que elaborar como compromisos que hemos venido haciendo, va a hacerse mención a cojones. Entonces, la ampliación no se da hoy día ni se da mañana. Es una idea que se tiene que ir dando progresivamente si es que la empresa considera positivo hacerlo. Es una serie de variables que hay que tener en cuenta. Así que, yo creo que esto no nos debe preocupar en este momento y debemos trabajar con el desarrollo de Moquebola. Don Felipe, en estos momentos, esta propuesta de ampliar cojones ¿está en la espera de la aprobación del directorio de Saúl? No, es una idea que se tiene. Se va cumpliendo etapas, pero una ampliación más allá de lo que tiene que aprobar la empresa tiene que cumplir con las leyes y tiene que llevarse a cabo. Entonces, no es como les vuelvo a reiterar que hoy o mañana vamos a emplear cojones. Es una idea que hay que desarrollar y que no nos preocupe porque tenemos que cumplir con todo lo que mande la ley. El alcalde lo que ha mostrado es un oficio remitido por la empresa donde dice que se van a construir las obras de los colegios pero que también se debe garantizar la paz social. Como les digo, es una frase que se pone en los procedimientos legales porque la operación de cojones está ligada al desarrollo de Moquebola. Entonces, se tiene que manifestar que también debe existir una paz social. No solamente son los colegios los que vienen, son otros proyectos que tenemos. Al igual que en Moquebola, tenemos proyectos para Sánchez Cerro y proyectos en hilo, muy importantes. Entonces, eso es lo que se ha fijado ya desde el año 2018. O sea, esto no surge de un día para otro. Entonces, eso es lo que estamos concluyendo y muestra de ello es que mañana es la ceremonia de inauguración de los colegios del inicio, de la construcción. ¿Qué nos preocupa a nosotros lo de los colegios? Lo que nos preocupa es que estén aptos para iniciar los niños las clases escolares. Entonces, tenemos que iniciar mañana mismo para poder reubicarlos, para que estén bien para el inicio de clases y nosotros poder trabajar con los colegios en esta construcción. Entonces, esa es la preocupación que debemos tener. Los tres colegios estamos hablando. Sí, los tres colegios. Los tres colegios iniciales. Yo les agradezco por la entrevista. Finalmente, don Felipe, el gobernador y algunos alcaldes están evaluando, pedir al ejecutivo que se reinicie la mesa de diálogo con la empresa. ¿Ustedes se van a sentar? El tema de la mesa de diálogo, como bien lo dice, es un espacio para poder ver el desarrollo de la empresa. Esta mesa lleva varios años. Nosotros en ningún momento estamos teniendo algún inconveniente en continuar con las conversaciones. Ya muestra de ello también es un avance en el ofrecimiento que dio la empresa, en estos compromisos. Estos colegios pertenecen a ese fondo. El proyecto educativo, que es el más importante, también pertenece al fondo. Entonces, yo creo que sí debemos sentarnos para ver cuánto hemos avanzado y cuánto debemos seguir trabajando. Les agradezco.